¿Cuál es la interrupción involuntaria de la respiración? La amnésia es la interrupción involuntaria de la respiración. Fundamentalmente el paciente se queja de que está cansado durante el día, se levanta cansado, tiene molestias de cuello, de cabeza, de nuca, se duerme con facilidad conduciendo al sentarse a ver la televisión y también se quejan de que tienen menor rendimiento a la hora de trabajar. ¿Cuál es la interrupción involucrada?